El Instituto de Aeroporto de Juventud Independiente de la modalidad y la disciplina a la que se dediquen, porque lo que justo queremos es eso, es que interactúen y que puedan crear unas sinergias que ayuden en sus proyectos. Y además, formakuntza tallerak irekita daudela, artista guztientzako, eta baitare públicoaren tzat. Arantxa santeste ba naiz, eta gaur egin dugu taller bat, zinearen inguruan, eta elkarrekin ikusi ditugu zine feministaren, eta zine queer militantearen hainbat pelikula. Elkarrekin ikusi ditugu, eta horrekin bat erakurri ditugu ere bai teoria feministetan, referenteak diren hainbat emakumeren testuak. Arremanetan jarri ditugu pelikulak, irudiak eta testuak, eta, bueno, ba, esperientzia polita izan da. Gaur, bau, 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 bau. Yo soy Óscar Alegria, y he participado en los encuentros como jurado en la disciplina de audiovisuales, y a su vez hemos hecho un taller que se llamaba Un Film Tres Planos, en el que hemos intentado salsear, sería el verbo, sobre el noble arte de contar historias con imágenes y sonidos. Soy Alexandra Baurés, soy comisaria de exposiciones y he impartido un taller dirigido a jóvenes artistas en torno a la idea de juntar, unir, poner a dialogar ideas, objetos, imágenes. Soy Aymar Arriola y he sido jurado este año en Encuentros, en la modalidad de Artes Plásticas y hoy proponía un taller abierto a todos los participantes de Encuentros este año y, en fin, a quien quisiera acercarse, en torno a una pregunta modesta pero importante, yo creo en una etapa temprana de cualquier creador, que es la pregunta sobre los inicios. La pregunta de cómo uno inicia o arranca un proceso artístico y qué quiere decir iniciar o arrancar algo. Hola, soy Fernando Garayoa, periodista de Diario de Noticias, junto con mis compañeros de Jurado, Alena Yerdi, batería de Marea y manager de El Doromedario, y Iñaki Llarena, productor de Pamplona. Hemos estado impartiendo un taller sobre grabación, edición, distribución y comunicación en el mundo de la música. Os presento a mis compañeras primero, Dolores Cortés y Chaso Michitorena. Yo soy Isabel Zapardiez, somos el jurado del concurso de moda. Acabamos de terminar de ver las colecciones de todos los diseñadores y tenemos muchas ganas de verlas en pasarela. Creo que sobre todo hay ilusión, mucho trabajo y también en el taller hemos tenido la oportunidad de conocer a los jóvenes diseñadores, conocer sus inquietudes y conocer cómo es su propuesta, además de nosotras, desde nuestros ámbitos profesionales, darles una visión de cómo ha sido nuestra trayectoria profesional y cómo vemos su futuro. Aupa, Caixo, Oyer, Túñiga, Nais. Soy Oyer, Túñiga y he sido miembro del jurado en la modalidad de Artes Escénicas, junto a Carmen Larraz y a Inua Juaniz. Hoy hemos estado aquí en el Centro de Arte Huarte impartiendo unos talleres. Carmen desde la danza, el movimiento corporal, la danza contemporánea. Y a Inua Juaniz nos ha introducido un poco en el mundo del circo, de los portés, de trabajar desde ese esfuerzo físico con el texto y con la voz. Y por mi parte hemos intentado entrar en la magia del teatro desde uno mismo, desde una misma, para poder ver a artistas encima del escenario desde una libertad, tranquilidad y desde una verdad, que es lo que nos suele gustar al público verlo.